Las inspecciones a establecimientos y locales de la ciudad, del 29 de abril al 5 de mayo se realizaron 293 inspecciones a locales y establecimientos, de las cuales resultaron en 8 actas administrativas, principalmente por falta de documentación, como parte del programa de inspección de regularización de documentación. Se vieron 8 clausuras, 7 de ellas por falta de atención a actas establecidas anteriormente y una se dio precisamente por hecho de sangre en el Salón El Toreo. Los demás por no haber adquirido llamados anteriormente. Como parte del programa especial de la Feria de Santa Rita, comentarles que de parte de la dirección de gobernación, contamos con inspectores, 20 inspectores que estuvieron presentes, precisamente revisando que todo estuviera en orden. Por parte de la coordinación de protección civil municipal, también se han realizado inspecciones a los diferentes locales del mismo y están atentos a cualquier situación. Hay revisión en las áreas de bares, área de comida, puestos ambulantes y también en las instalaciones de gas y de electricidad.